La selección peruana partió rumbo a Brasil con la maleta llena de esperanzas de robar algunos puntos en su visita a la pentacampeona del mundo por la fecha 10 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026. Momentos emocionantes. Así iniciamos con toda la información mis amigos peloteros, así arrancamos. Con toda la ilusión, la selección peruana viajó a Brasil para el partido por eliminatorias. La selección peruana viajó este lunes hacia Brasilia para enfrentar a Brasil por la fecha 10 de las eliminatorias al mundial 2026. El partido es este martes a las 7.45 pm, hora peruana. Este lunes 14 de octubre, la selección peruana realizó un entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional, Videna, y quedó lista para viajar a la ciudad de Brasilia donde se encuentra el estadio Mané Garrincha. A un día de enfrentar a la selección de Brasil, la Blanquirroja, liderada por Jorge Fosati y su comando técnico, emprendió el vuelo hacia suelo brasileño. En una conferencia de prensa, el técnico uruguayo destacó que tiene a disposición a todos los jugadores y todo indica que habría cambios en la alineación. Tal como lo dijo Fosati, el lunes recién el equipo patrio pudo ser exigido en los entrenamientos porque los futbolistas ya se recuperaron del degaste que hicieron en el triunfazo ante Uruguay. Por eso insistí en viajar hoy a la tarde y ganar este entrenamiento para verlos más tácticamente. Hoy sería el primer día en que se les podría exigir físicamente, pero ya mañana jugamos, viendo cada recuperación y en virtud de ellos definir al equipo. Está bien la recuperación, comentó el DT. Según en la práctica de la mañana, el once ante Brasil sería el siguiente. Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Marcos López, Edison Flores y Alex Valera. Callens volvería a la defensa. Advíncula sería el carrilero por derecha. López, el carrilero por izquierda. Y Cartagena sería interior. Estos son los cambios. Por la tarde, cerca de las 13.00 pm, el plantel de la Blanquirroja llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde recibió el cariño y aliento de los fanáticos. El equipo de todos abordó el avión y en unas horas llegará a suelo brasileño para instalarse en el hotel y quedar concentrado de cara al compromiso de mañana, que será importante para la bicolor como para la verde amarela. De acuerdo con el cronograma, después del esperado encuentro contra el Scratch, la Blanquirroja se quedará a dormir en Brasil y recién regresará a la capital peruana el miércoles 16 de octubre. El vuelo arranca a las 2.05 pm, hora peruana, y se espera que la selección peruana aterrice en Lima a las 5.00 de la tarde, hora peruana. ¿A qué hora juegan Perú vs Brasil? Perú vs Brasil se enfrentan el martes 15 de octubre por la jornada 10 de las eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro comenzará a las 7.45 pm en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8.45 pm. Una hora más tarde, a las 9.45 pm, dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6.45 pm. A las 7.45 hora peruana, 9.45 hora brasileña. Y así se dio la salida del hotel de concentración de la selección peruana, liderada por Jorge Fosati. Horacio Calcaterra también se suma a la lista de viajeros, al igual que Alex Valera, que fue titular en el partido ante Uruguay Yampier Archimbó. Hubo presencia también de algunos hinchas que se acercaron ya con mejor ánimo, porque evidentemente venir de una victoria ante un rival complicado genera otros ánimos también en la hinchada, otra confianza y esperemos que siga de esa forma en los siguientes partidos. Tal cual, ahí está Oliver Sone, ya varios con sus maletas. Ojo, tengo entendido que varios ya desde Brasil se van a sus países, porque el miércoles recién regresaría por la tarde la selección a Lima, pero claro, con la mayoría simplemente los que juegan en el torneo local. Miguel Araujo, el autor del gol, muy aplaudido en estos días por el autor del gol del triunfo nacional. Y bueno, todos en sí, todos convocados, los 28, se van a Brasil para estar allá. Y ahí está también Alexander Callens, que seguramente ya lo veremos regresando a su posición natural en el partido ante Brasil, porque ya está regresando también Marcos López, que superó su fecha de suspensión. Veíamos a Carlos Zambrano, que jugó un partidazo. Y también Wilder Cartagena, claro, Wilder Cartagena, hasta Advíncula también. Así que se esperan algunas novedades en el equipo nacional. Aldo Corzo, también está Piero Quispe, Murguarra y también el Tunchi Rivera. Y Joao Grimaldo también, antes pasaba Diego Romero, arquero de la selección, y ahí está también Luis Advíncula, que ha venido entrenando ya a la parte del grupo. ¿Sabes qué me dicen de Advíncula? Cuando vemos a Brian Reina, me dicen, qué rápida recuperación de Advíncula. Llegó el martes, el lunes en la noche, cojeando. Sí. Para el jueves, viernes, ya está entrenando normal ya. Sin cumplir un entrenamiento previo al partido con la selección uruguaya, el sábado entrenó con normalidad y se ha metido también a la lista de viajeros, al igual que Eric Noriega, que veíamos pasando, y Sergio Peña, el 10 de la selección peruana, que también ya está al rumbo a Brasil. Edison Flores, que arrancó de titular junto a Alex Valera, seguramente se va a repetir la dupla de ataque ante la selección brasileña. Y ahí está el bus de la selección, partiéndose al aeropuerto internacional Jorge Chávez, acompañado también de algunos hinchas en caravana, con el sueño de buscar un buen resultado. Así es, así es. Están también lo que son las imágenes ya de la misma Federación Peruana de Fútbol en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en la zona de la comisaría, en donde ingresaron raudamente, y ellos pudieron volar también a bordar, y volar evidentemente también mucho más rápido de lo normal. Toda la delegación lista con los directivos, el comando técnico, sin Sebastián Avellino, ojo, el preparador físico, lo explicó hoy Fossati, y todo el plantel de jugadores están listos para hacer la hazaña. Y tú lo has dicho, Zambrano, Araujo, Abraham, la defensa, correcta. Esperamos que este partido sea lo mismo, y es que no solamente es la defensa la que trabaja bien. Todo el bloque hace que los ataques rivales llegan hacia la última línea con menos fuerza, y así la defensa también se hace la figura del equipo. Correcto, ahí están entonces los jugadores con buen ánimo. También Winder Cartagena, que está regresando a la selección luego de superar su fecha de suspensión. Buen ánimo en los futbolistas, sonrientes, muchos de ellos, con el buen ánimo que te da ganar un partido ante Uruguay sobre la hora también. Ha sido importante este punto de quiebre. Esperemos que sea un punto de quiebre para la selección. Y esto pasaba más temprano, cuando el entrenamiento... ...del rayo. Luis Advíncula entrenó por segundo día seguido con la selección peruana, ganando grandes posibilidades de poder enfrentar a Brasil el próximo marzo. El futbolista de Boca Juniors descansó durante cinco días, sin ningún tipo de exigencia, y este domingo trabajó nuevamente con sus compañeros, dejando pistas de su posible inclusión contra el pentacampeón del mundo. Con total normalidad, el lateral mostró una enorme sonrisa por volver a entrenar con la selección, y hasta se encaró con Jorge Fosati en una divertida escena, luego del apanado al entrenador. Junto a Aldo Corzo, Advíncula dejó en evidencia que recuperaría su lugar en la banda derecha, y hasta incluso podría disputarle la cinta de capitán a Carlos Zambrano, recordando que disputó seis de los nueve encuentros de estas eliminatorias, perdiéndose los partidos frente a Brasil por excursión, ante Venezuela por acumulación de amarillas, y contra Uruguay por lesión. Con la expectativa de su presencia en el seleccionado nacional, un pequeño hincha de Boca Juniors se disfrazó de Arnícula con la camiseta Ceneice, mostrando la gran admiración por nuestro compatriota. ¡Feliz Navidad! ¡Castagena! 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 ¡Castagena, acá está Zapatisito! y bueno cracks futboleros así despedimos la edición del día de hoy gracias por vernos y nos encontramos con toda la info en un siguiente vídeo